Sí, y sigue causando impacto porque lo último que sabemos es que hay dos personas hermanas que están internadas en Buenos Aires, en la capital federal, justamente por el consumo de este producto. Este producto es una pasta de garbanzo, como dice hummus, garbanzo orgánico, y la marca es Suki Macrovegán, es Suki, Suki Macrovegán, así la marca. Es un producto que directamente, incluso las últimas informaciones tenemos de que el establecimiento de laborador no tenía las autorizaciones correspondientes justamente para producir este producto. Así que nosotros hemos hecho averiguaciones acá en Concordia, en aquellas dietéticas, en supermercados grandes. Por lo menos a ver si se encuentra esa marca. Exactamente, y nos informaron que no, que no comercializan acá en Concordia, porque la orden que tenemos es que si encontramos este producto, directamente retirarlo del mercado y dar aviso al ANMAT. Así que... ¿La propia ANMAT es la que está alertando ahora por el consumo? Sí, sí, es la propia ANMAT que comunicó a todas las bromatologías del país. ¿Lo hace con respecto a este producto en particular o con respecto a todas las conservas que sean humus orgánicos? No, es con este... aparentemente es el único producto que elaboran, aparentemente, porque ya como te digo, este establecimiento no tenía ninguna autorización justamente para hacer este producto. ¿Es un alimento para personas veganas? Exactamente, también informan que sí, que es para personas veganas. Bueno, ahora que está tan en moda, diríamos, el consumo, aquellas... Y bueno, alertar a la población o si tienen conocimiento de que este producto está en algún comercio, que nos hagan saber. Ingeniero, ¿qué es lo que pasa con el resto de las conservas? Entiendo que no todos son culpables de los malos manejos, la manipulación incorrecta de los alimentos, pero digo, ¿hay que tener cuidado con las conservas? Exactamente, sí. El botulismo es muy peligroso y bueno, si no se le dan los sueros antibotulinos, que es lo que le están suministrando justamente a estas personas, a estas hermanas, puede causar la muerte. Ahora, la pregunta es, para aquella persona que van a consumir alimentos de esta naturaleza, ¿tienen que fijarse los rótulos y tienen las habilitaciones correspondientes? Sí, en todos los alimentos envasados, lo importante es fijarse justamente lo que siempre hacemos hincapié nosotros, si tienen los registros nacional de laborador y el registro nacional de producto alimenticio, el RNE y el RNPA. Muchos de estos productos se los compran en la ruta, cuando uno va transitando en la ruta, hay muchos carteles indicadores. Sí, con el agravante de que por ahí no tiene los tratamientos térmicos necesarios, justamente para destruir el Clostridium botulinum, que es el causante de esta enfermedad. Así que bueno, eso es un poco también a la suerte que va a quedar del consumidor, de que si el producto tenga o no esta bacteria. Muchas gracias.